Son las 5 en punto, justo de la mañana, me levanto de la cama pensando en esa dama En mi mente enredada, no puedo sacarla, siempre estoy ansioso de ver su llegada Mirando hacia la entrada, me quedo yo esperando, pa' verla caminando Cuando vaya llegando, su mirada en sus ojos yo me pierdo, escucho su voz y en breve yo me elevo Ya estando en el cielo, le canto una canción, desgraciadamente solo es mi imaginación Es un amor secreto, mi corazón inquieto, que se muere por decirle todo lo que yo siento Sacar lo que lleva adentro, pero es imposible, las ilusiones mueren, las esperanzas viven Mi mente dice aléjate, mi cora dice sigue, no sé de qué me sirve Verla solo 3 horas, conformarme con eso, una vida con ella, debo decidirme si hace larga la espera No sé lo que pasa, sé que nada pierdo, en decirle lo que por ella siento El que no arriesga no gana, eso es más que cierto, pero mi confianza se ha perdido con el tiempo Tendré que acostumbrarme a verla solo de lejos, mientras que por dentro me come mi silencio Sé que es muy cobarde rendirme de este modo, pero confiar es difícil si tienes corazón roto Un amor imposible que tanto me afecta, una vez más cupido se equivoca Una vida contigo es lo que más deseo, un futuro a tu lado, pero no lo veo, tenerte entre mis brazos Pero no te tengo, sin valor para decirlo, pero lo he intentado, cegado por el miedo, de ser rechazado Todo esto me consume, y no lo he superado Una vida contigo es lo que más deseo, un futuro a tu lado, pero no lo veo, tenerte entre mis brazos Pero no te tengo, sin valor para decirlo, pero lo he intentado, cegado por el miedo, de ser rechazado Todo esto me consume, y no lo he superado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!